¿Cuál es la oportunidad de estar aquí? Que algunas veces se olvida acá en Costa Rica, pero bueno, siempre hay personas que reconocen pues todo este camino que uno tiene y que le dan ese valor. Obviamente que estoy contentísimo con la lesión pues ya quedó atrás, es del pasado y bueno, ya poniéndome en forma para estar a punto. Me llama la atención el dato, 34 años y usted habla de que siempre se ha formado acá un montón y me llama la atención porque realmente sub-17, sub-20, todos los procesos. ¿Usted recuerda la primera vez que se puso la camiseta de la CL en el contexto de que probablemente este ya sea antagónicamente en el sentido que va a ser la última vez? Sí, sí, por supuesto. Obviamente que los inicios son el sueño de todo jugador, de todo niño que uno va creciendo y pues a base de sueños y de metas. Yo empecé con Juan Diego y bueno, desde ahí hasta el día de hoy pues he intentado entregarme al máximo y por eso es que todavía sigo acá, porque no me he conformado, siempre he intentado deportarle al grupo y dejo la parte individual de lado y creo que eso es lo más importante cuando uno viene a representar al país.